En las primeras horas de la mañana de hoy estalló un movimiento subversivo en la capital de Aragua y en dicho movimiento se encuentran comprometidas algunas unidades de esta guarnición. En el resto de la república existe la más absoluta tranquilidad. El gobierno está recibiendo manifestaciones de todos los sectores de adhesión a su causa y ofrecimiento para combatir con las armas en la mano en defensa de los principios sagrados que involucran el fortalecimiento de la nación y el cumplimiento de un destino superior. El 23 de enero de 1958 los venezolanos despertaron con la noticia de que el presidente Marcos Pérez Jiménez tras un nuevo pronunciamiento de las Fuerzas Armadas había abandonado el país en el avión presidencial. Venezuela comenzaba así el día con un nuevo gobierno constituido por cinco militares y presidido por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal. Este hecho marcó el fin de una era para Venezuela y el inicio de una nueva etapa para la nación. Es imposible explicar un desenlace como el del 23 de enero limitándonos a señalar los hechos ocurridos durante la madrugada de ese día, así como sería simplista adjudicar su caída a las acciones de la Junta Patriótica, una agrupación clandestina de oposición que reunía a miembros de los principales partidos políticos y de la sociedad civil. Por eso, hoy vamos a contar los detalles de la caída de Marcos Pérez Jiménez como pocos divulgadores lo han hecho. Les habla Reynaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia y los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram que pueden conseguir debajo de este video. Desde el comienzo de su mandato en 1952 hasta 1957, el general Marcos Pérez Jiménez desarrolló su gestión de gobierno sin muchos problemas. El país vivía una bonanza petrolera, la economía y las finanzas públicas eran sólidas, la seguridad y la armonía social eran estables y los grandes ingresos fiscales fueron aprovechados en proyectos y en la construcción de obras públicas en beneficio de la población venezolana. La única oposición capaz de provocar un cambio político era la resistencia armada de acción democrática. Pero luego de sumar múltiples fracasos ante la seguridad nacional del gobierno, sus miembros estaban desalentados y la frecuencia de sus actividades subversivas habían bajado. Sin embargo, en el año 1957 se le presentaba un problema a su gobierno. Pronto se agotaría el lapso constitucional de su mandato presidencial, por lo que debía resolver la incertidumbre de la sucesión presidencial y la oportunidad política que esto habría a sus adversarios. Consultó una solución para este problema con Laureano Vallenilla Lance Planchard, su principal asesor político y ministro de Relaciones Interiores. Su hombre de confianza le propuso tres alternativas. La primera era organizar una elección libre con todos los partidos incluidos, permitiendo el regreso de los exiliados autorizados y liberando todos los presos políticos. La segunda era una repetición de las elecciones de 1952 con un candidato oficial compitiendo contra una oposición partidaria pero restringida. Y la última alternativa consistía en un regreso de la elección indirecta a través del Congreso de la República. Ninguna de las propuestas entusiasmó al presidente, por lo que presentó una contrapropuesta. Un plebiscito en el que él sería el único candidato y el electorado solo tendría la opción de votar a favor o en contra de la continuación de su gobierno. Vallenilla Lance se opuso a la idea, pero la insistencia Pérez Jiménez venció. El 4 de noviembre de 1957, el general anunció en el Palacio Legislativo la modalidad de las próximas elecciones. Según sus palabras, abro comillas, el proyecto contempla una fórmula de universalidad, según la cual se expresará la opinión que se tenga del actual régimen. Queremos que el mayor número de habitantes del país pueda manifestar libremente lo que piensa de su gobierno. Y al efecto, se propone la realización de un plebiscito, mediante el cual se determinará si se está de acuerdo con las ejecutorias del régimen y por consiguiente, si se considera que la persona que ha ejercido la presidencia de la República en este periodo debe ser reelegida. Cierro comillas. Pérez Jiménez consideraba que debía gobernar un periodo más porque faltaban importantes proyectos que concretar, mientras que escoger alguna de las propuestas de su ministro implicaba un inmenso riesgo para la continuidad de su mandato, pues su gobierno carecía de un partido político que le permitiese agrupar a sus simpatizantes y la cercanía del presidente con el pueblo durante esos años fue escasa. Tampoco se vislumbraba un hombre que pudiese continuar eficazmente con la obra del gobierno anterior. Pérez Jiménez desdeñaba la idea de organizar una inteligente política de masas como lo hizo en su momento Juan Domingo Perón. Él alegaba que las personas inteligentes se convencen con hechos y las personas tontas se convencen con palabras. Lo cierto es que Pérez Jiménez no era un hombre de política, sino un hombre de Estado, que erradamente no le daba la importancia suficiente a lo político para la estabilidad estatal. Por otra parte, el general temía que se gestara un golpe militar ante el anuncio de elecciones libres, pues era probable que los líderes militares no toleraran la elección de un civil proveniente de algún partido político. Era un temor fundamentado en el profundo descontento que todavía existía en un sector importante de las Fuerzas Armadas hacia la izquierda y hacia todos los desmanes de acción democrática durante el trienio ADECO y la resistencia armada. De hecho, esa oposición a la izquierda se conservó en la institución militar luego de la caída de Pérez Jiménez y el siguiente gobierno presidido por el contralmirante Wolfgang Larrazábal tuvo que lidiar con conspiraciones que buscaban expulsar a los ADECO y a los comunistas del panorama político del país. Pero este será un tema para otro video. El plebiscito fue celebrado finalmente el 15 de diciembre de 1957. De acuerdo con las cifras oficiales proporcionadas por el Consejo Supremo Electoral, su nuevo periodo presidencial fue aprobado con el 86.7% de los votos. El resultado de los comicios incluyó la ratificación de sus candidatos al Congreso Nacional, a las asambleas legislativas y a los consejos municipales. Pérez Jiménez contó con el apoyo de la comunidad italiana residente en el país, pues la ley electoral establecía que los extranjeros que llevasen más de dos años en Venezuela podían votar. Incluso la embajada de Italia instó a la comunidad de italianos en el país a que votasen a favor de la continuación del gobierno. La oposición partidista, agrupada en la Junta Patriótica, no tardó en desconocer los resultados del plebiscito. Publicaron un manifiesto afirmando que los resultados ofrecidos por el gobierno eran una invención del Ministerio de Relaciones Interiores. Sostenían que el plebiscito había fracasado porque supuestamente el pueblo no salió a votar en las urnas. Sin embargo, un hecho de mayor trascendencia sacudió el escenario político de Venezuela, que hasta entonces, a los ojos de la población, parecía favorable para el gobierno del nuevo ideal nacional. En la madrugada del 1 de enero de 1958, estalló en la ciudad de Maracay un movimiento militar rebelde. Desde semanas antes de su ejecución, el golpe se fue gestando en diversas conversaciones a escondidas. Un foco importante del descontento dentro de las Fuerzas Armadas se concentraba en el cuartel Urdaneta de Caracas. Los implicados se pusieron en contacto con los oficiales del cuartel Páez de Maracay y así el movimiento se extendió hasta aquella ciudad. Como el grupo de oficiales que conspiraban eran de rangos inferiores, buscaron el apoyo de militares de mayor rango, contactando a Hugo Trejo, quien asume la dirección del movimiento. Aunque también establecieron contacto con civiles, es menéster señalar que la Junta Patriótica desconocía de la existencia de la conspiración militar. El golpe estaba pautado para el 5 de enero de 1958, pero como de costumbre, el plan fue descubierto por el gobierno. En la mañana del 31 de diciembre, fueron detenidos dos altos oficiales sospechosos de estar implicados en la conjura, el general Hugo Fuentes, comandante de las Fuerzas Terrestres, y el coronel Jesús María Castro León, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas. Las detenciones alertaron a los rebeldes y, por temor a ser apresados, decidieron que debían actuar antes de lo previsto. Por otra parte, Pérez Jiménez pensaba erróneamente que el aparato de seguridad de su gobierno tenía la situación bajo control y celebró el Año Nuevo en su residencia sin preocupaciones. Pero a tempranas horas del 1 de enero, fue despertado por una llamada que le informaba que toda la Fuerza Aérea estaba en rebelión. El panorama ante sus ojos parecía gravísimo. Se trataba de la ruptura de la Unidad de las Fuerzas Armadas, institución en la que había depositado toda su confianza desde su ascenso al poder. Aproximadamente a las 7 de la mañana, aviones de las Fuerzas Aéreas empezaron a sobrevolar la capital. Atacaron puntos claves de Caracas con bombardeos y ametralladoras. Entre los objetivos de los rebeldes estaba el Palacio de Miraflores, el Ministerio de Defensa y el Aeropuerto Militar de La Carlota. El ataque aéreo no fue efectivo porque los cañones de las baterías antiaéreas lograron defender a Caracas y los pilotos no recibieron ayuda de las unidades rebeldes en la capital, aunque esto sí causó varios daños y, sobre todo, sembró zozobra entre la población. Horas después, en la tarde de ese mismo día, Hugo Trejo, el líder del movimiento, estaba en el cuartel Urdaneta lo suficientemente preparado para dirigirse hacia Miraflores. Contaba con las municiones y los tanques necesarios para tomar el Palacio de Gobierno. No obstante, en una decisión hasta ahora inexplicable en la historia militar de Venezuela, decidió en cambio marcharse hacia Los Teques, la capital del estado Miranda, donde estableció su cuartel general con la esperanza de allí reforzar el movimiento rebelde de Maracay. Mientras tanto, la moral de los soldados que estaban alzados en Maracay desfallecía por la incertidumbre. Quiero manifestar a la nación que en este momento se están moviendo sobre la capital de Aragua cuatro poderosas columnas que van a actuar en diferentes direcciones y estamos dispuestos a obtener una decisión dentro de breves horas. Le manifiesto, si es que me oyen, a los sediciosos de Maracay, que su acto insensato tocará a término dentro de breve tiempo y que si no abandonan las armas serán irremediablemente aniquilados. Al pueblo de Venezuela le recomiendo guardar calma. El gobierno tiene los medios suficientes para garantizar el orden y establecer la paz. Pérez Jiménez encargó al coronel Roberto Casanova la tarea de aplastar la revuelta de la aviación en la ciudad de Maracay, liderada por el mayor Martín Parada. Al llegar al lugar, encontró poca resistencia y logró el control completo de los cuarteles. Desesperados por el inminente fracaso del levantamiento, los aviadores implicados tomaron el avión presidencial del general Pérez Jiménez y, piloteados por el mayor Parada, volaron hacia Colombia. Vencida la rebelión en Maracay, Pérez Jiménez y sus allegados finalmente soltaron un suspiro de alivio donde estaban refugiados. Pero faltaban las fuerzas de Hugo Trejo en los teques. Sabiendo que los soldados de Trejo estaban desmoralizados, alguien sugirió que un avión esparciera pampletos sobre el campamento rebelde, instándolos a rendirse. Poco después de haber recibido los pampletos, el último foco revolucionario se rindió, terminando así el infructuoso golpe. En un mensaje a la nación, Pérez Jiménez anunció la derrota de los rebeldes y elogió la lealtad de las tropas que no se habían sumado a la intentona. Afirmó que el fracaso de la rebelión de Hugo Trejo significó una gran demostración de la unidad en las fuerzas armadas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad que sus palabras. En realidad, la unidad en el seno de la institución militar no se había fortalecido, sino que más bien se había roto por primera vez desde el derrocamiento del presidente Rómulo Gallegos en 1948. Y aunque hablara con confianza ante el público, el general sabía que frustrar una rebelión militar era mucho más difícil que perseguir a civiles armados pero sin entrenamiento. Pocos días después, estalló otra rebelión, esta vez protagonizada por oficiales jóvenes de la marina. Cinco destructores zarparon del puerto de la Guaira sin órdenes del alto mando. Pérez Jiménez encomendó al jefe del Estado Mayor, general Rómulo Fernández, la labor de tranquilizar a los rebeldes y determinar la magnitud de la conjura. Fernández logró llegar a un acuerdo con ellos, pero más tarde, en ese mismo día, el general Llobera Páez salió de Caracas armado con una columna de tanques y de artillería pesada para desarmarlos. Les solicitó a todos los barcos que entregaran sus municiones y obedecieron a regañadientes. Con cada muestra de descontento de las Fuerzas Armadas, la continuidad de Pérez Jiménez en el poder peligraba todavía más. Una decisión tomada durante estos momentos de crisis terminó por apartar a los dos hombres que lo habían acompañado durante todo su mandato y que resultaban imprescindibles para el manejo político de su gobierno. Laureano Vallenilla-Lanz Planchard, su ministro de Relaciones Interiores, y Pedro Estrada, el director de la Seguridad Nacional. A ellos y a los miembros de su gabinete les pidió la renuncia con el fin de reorganizar su gobierno y hallar así estabilidad institucional entre tanto caos y descontento. Algunos miembros de la sociedad civil empezaron a pronunciarse en contra del gobierno. El 14 de enero se divulgó el llamado Manifiesto de los Intelectuales. Contenía ocho peticiones y acusaciones contra el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. El documento se imprimió en una pequeña imprenta clandestina del Partido Comunista. Sus principales promotores fueron Pedro Ortega Díaz del Partido Comunista de Venezuela, Fabricio Ojeda de URD, Miguel Otero Silva, entre otros personajes. Lograron recoger varias firmas que adherían lo publicado en el manifiesto. Por su parte, los miembros de la Junta Patriótica observaban con detenimiento cada novedad en el gobierno de Pérez Jiménez. Envalentonados por los levantamientos militares, aprovecharon la situación para difundir más panfletos y organizar nuevas manifestaciones. El reconocido liceo caraqueño Andrés Bello fue clausurado temporalmente por los constantes disturbios que sus estudiantes provocaban. Y como última acción antes de la caída de Pérez Jiménez, la Junta Patriótica convocó una huelga general para el 21 de enero, aunque esta huelga no fue atendida del todo, ni tuvo el alcance que se esperaba. El final esperable del gobierno de Pérez Jiménez llegó el 23 de enero de 1958. El último pronunciamiento militar en su contra inició el día anterior, el 22 de enero, a las 6 de la tarde. El levantamiento lo comenzó la Marina de Guerra y después se alunió a ella la Escuela Militar, cuyo director, el coronel Pedro José Quevedo, antepuso su compromiso con la rebelión militar por encima de su amistad cercana con el presidente desde la época escolar. Quevedo empezó a movilizarse para unir a más unidades a la rebelión y Pérez Jiménez, por su parte, dedicó sus primeros movimientos a buscar aliados dentro de la institución a través de llamadas telefónicas. Pero pese a todo esto, la correlación de fuerzas seguía siendo favorable para el gobierno, que contaba con los medios necesarios para sofocar la nueva rebelión. El comandante del batallón blindado, Bolívar, permaneció leal a Pérez Jiménez hasta el final. Tenía el mando de los tanques, las armas pesadas y todo lo que se necesitaba para oponer una fuerte resistencia y así evitar que otras unidades desertaran. El comandante del batallón solicitó permiso para marchar sobre la escuela militar con su poderío militar y neutralizar a los insurgentes. Incluso al sopesar la situación, sintió que la mera amenaza de un bombardeo obligaría a rendirse a los cadetes que solo estaban armados con rifles. Sin embargo, por su oposición a derramar sangre de aquellos cadetes y por su falta de voluntad para defender el poder a toda costa, Pérez Jiménez jamás dio la orden y apresuró su salida del país. A las 2 de la madrugada del 23 de enero, el país recibió la noticia de que el general Marcos Pérez Jiménez había sido depuesto del poder. Antes que actuar como un dictador dispuesto a las armas para mantenerse en el poder, prefirió irse de Venezuela sin oponer resistencia. Entre todos los factores que convergieron en la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, la influencia de los Estados Unidos ha sido excluida del relato oficial. Si bien es cierto que la relación política y comercial de Venezuela con la potencia extranjera fue buena durante los primeros años del gobierno perejimenista, luego ésta se fue deteriorando por los múltiples desacuerdos entre ambos gobiernos. Entre todos los disentimientos y conflictos surgidos durante aquellos años, la propuesta de Pérez Jiménez de crear un gran fondo económico internacional para la redención económica de los países americanos, proyecto que le quitaría influencia a los Estados Unidos en la economía de la región, donde además se le exigía aportar financiación, como todas las naciones, fue lo que más disgustó a Washington. Y mientras todo esto acontecía entre ambos países, Rómulo Betancourt lograba desde su exilio en los Estados Unidos precisamente, estrechar fuertes lazos de amistad con personas importantes de la política estadounidense, como por ejemplo Dean Aikson, el exsecretario del Departamento de Estado, que después se convertiría en una pieza fundamental para la extradición de Pérez Jiménez de Estados Unidos a Venezuela. Y desarrollaría también fuertes lazos con figuras como Nelson Rockefeller, prominente magnate petrolero estadounidense que llegaría también a ser vicepresidente de su país y que luego, bajo la democracia bipartidista en Venezuela, se haría dueño y moldearía importantes sectores de la economía venezolana. Es así como progresivamente los intereses de Estados Unidos se alinearon con los de la oposición de Pérez Jiménez. En este contexto, en diciembre de 1957, los principales partidos políticos suscribieron un pacto en Nueva York para mantenerse unidos en la lucha contra el gobierno de Pérez Jiménez. El Pacto de Nueva York, suscrito por Rómulo Betancur, Rafael Caldera y Jóvito Villalba, es considerado como un precedente del Pacto de Punto Fijo que luego se ratificaría en Venezuela. Seis décadas después, el 23 de enero sigue siendo un objeto de fuertes debates. Esta fecha trascendental ha sido aprovechada por los partidos políticos para construir una epopeya sobre el origen de la democracia venezolana. Esta versión de los hechos ha pintado la caída de Pérez Jiménez como el resultado de la unión entre civiles y militares por un mismo propósito. Pero en realidad, el desenlace de este gobierno, como hemos demostrado durante este video, debe ser explicado por dos claves que no han recibido la suficiente importancia. La primera, la ruptura de la unidad de las Fuerzas Armadas, institución en la que había basado su permanencia en el poder. Y segundo, la falta de audacia y de ímpetu de Marcos Pérez Jiménez para resolver los problemas internos de su gobierno durante los últimos momentos de crisis. Tal vez desmoralizado por la reacción de unas Fuerzas Armadas a las que consideraba haber elevado a su máximo nivel en la historia y la reacción de sectores políticos que erróneamente pensó que solo con hechos serían convencidos. Tal vez también indispuesto y carente de la ambición política que caracterizaba a sus adversarios. Ni la Junta Patriótica ni ningún otro elemento relacionado a la sociedad civil fueron artífices de la ruptura militar y mucho menos generaron una emergencia de tal magnitud en las Fuerzas Armadas solo con panfletos y protestas estudiantiles. En conclusión, el 23 de enero fue el resultado de varios errores políticos en momentos en los que para continuar en el poder Pérez Jiménez necesitaba tomar soluciones efectivas con sangre fría. Muchas gracias a todos por haber visto este video Si no lo han hecho, suscríbanse al canal dejen sus comentarios, sus apreciaciones, sus sugerencias denle me gusta a este y todos los demás videos denle a la campana para que les lleguen las notificaciones de todas nuestras publicaciones y por supuesto, síganos en nuestra cuenta de Instagram donde publicamos material complementario a todo lo que hacemos en este canal Nos vemos en una próxima entrega y cuídense mucho ¡Gracias! ¡Gracias!